Bienvenidos chicos, estamos en FIFA 23 y vuelvo un día más de un partidito de buraquita Yo sé que son ya las 6 de la mañana y bueno, estoy un poco ahí tirado pero bueno Un poco estoy tan viejo, a ver si podemos ganar este partido chaval Venga, pariós, venga, sigue para adelante, venga, venga, ahí Vas a tirarle de aquí, a veces metes un bolso Que día para parar, que día para parar es un buen, un buen ¡Uepa! ¡Qué golas! Bueno, goles y todo Y vamos ya en partidito La última vez que os traje un vídeo casi perdemos Me encanta traer FIFA y me encanté Espero que te guste también Que os siga traiendo porque yo estoy distraendo porque me ha dado Ahora viene si huye ¿Qué vas? ¿Qué te vas? ¿Qué olas? Oye, no hay más ¿Qué haces? ¿Por qué ahí no se las quitó? A ver, venga, a ver ¿A dónde ibas tú? ¿Ya te enseño tu madre que hay que correr por el campo? Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Chao, 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 baby Chao, chao, chao